Bueno, hoy estamos celebrando acá la presentación de la máquina cosechadora de algodón, que justamente fue un desarrollo conjunto entre tres organizaciones, el INTA, Reconquista, APA, que es la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera, y la empresa Dolby, una empresa familiar metalmecánica de la ciudad de Avellaneda. Esta vinculación público-privada nos permitió avanzar en este desarrollo tecnológico que claramente va a llegar al productor y nos va a permitir hacer un algodón más competitivo, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Hoy la producción de algodón, la cual radica mucha importancia en las economías de cada una de las regiones, cuando hablamos de economías regionales, tenemos que tratar de incrementar el desarrollo tecnológico, como por ejemplo la cosechadora, para hacerlo más competitivo con otros cultivos. Así que esto es una innovación tecnológica que claramente muestra la interacción público-privada cuando tenemos un norte en común y cuando tenemos un objetivo en común. Esto no solamente es el desarrollo de una máquina, sino también que va de la mano de un paquete tecnológico de cómo se produce este cultivo de algodón, qué características tiene que tener para que la cosecha con esta máquina sea un éxito. Así que la verdad que es una iniciativa y un proyecto que pasa de la teoría a la práctica y que nos permite visualizar la importancia de las políticas públicas vinculadas al sector privado. Una emoción muy grande porque no solamente por mostrar un producto que no tenemos duda que va a revolucionar un poco el mercado, por lo menos del mediano y gran productor, sino también que es un producto que tenemos cifradas expectativas a la exportación. Así que el equipo en estos años de pruebas a campo ha dado resultados óptimos y bueno, yo creo que terminamos la jornada de hoy presentando un equipo que realmente va a dar que hablar, no tengo duda, entonces la emoción es muy grande.